Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es convección interna forzada. Cuando uno habla de convección interna forzada, uno tiene que entender un poco cuál es la naturaleza de este tipo de problemas. Entonces, cuando resolvemos problemas de convección forzada, podríamos hablar de que el flujo o el fluido se transporta a través de tuberías. Estas tuberías pueden ser de manera circular. O pueden tener una sección transversal cuadrada. Entonces, básicamente las aplicaciones para este tipo de problemas es que cuando ustedes tienen sección transversal cuadrada, esto puede soportar una mayor cantidad de presión, mientras que cuando puede soportar una cantidad de presión determinada, debido a que esto, al tener una forma rectangular o cuadrada, se podría deformar. Entonces, el cilindro no se podría deformar. Por lo general, ambos son para transportar fluidos, pero la sección transversal circular, por lo general, es para transportar líquidos, y sección transversal cuadrada es para transportar gases. Recordando un poco, bueno, cuando nosotros hablamos de transferencia de calor por convección forzada externa, nosotros habíamos definido una placa plana externa donde teníamos una velocidad o un perfil de velocidad de entrada, y ese perfil de velocidad se iba modificando a medida que uno iba avanzando en la dirección X. Si se dan cuenta, esto era lo que se conocía como capa límite hidrodinámica, donde uno podía calcular el espesor de esa capa límite. Este perfil de velocidades va cambiando a medida que uno se va moviendo en la dirección X, debido al esfuerzo cortante y debido a que la velocidad, justamente en esta parte de aquí, habíamos dicho que era cero. O sea, existe una condición de no velocidad. Se forma un perfil de capa hidráulica, tal como lo vemos ahí, que hasta la clase pasada ya hemos dicho que también depende de Reynolds y depende de las propiedades del fluido, y que las propiedades del fluido deberían haber sido medidas en función de la temperatura de placa y temperatura del fluido en condiciones libres. Lo que ocurre ahora es que vamos a tener que este fluido, si bien es cierto, está limitado en la parte inferior y no en la parte superior, ahora el fluido va a estar limitado en la parte tanto inferior como superior, y esto es debido a que el fluido ingresa a una región, a un volumen, a un sistema, a un cilindro, a un conducto, en el cual vamos a tener otro perfil de velocidad. Entonces, similar a lo que habíamos visto en la clase anterior, tenemos variables que tienen que estar en función de la posición y también en función de toda la región. Entonces hablamos de variables o parámetros locales y variables o parámetros globales. Básicamente, cuando uno hace un análisis de un channel flow, de un canal de flujo, uno hace una sección transversal o un corte y va a observar es la placa inferior y la placa superior como vemos ahí. Si estamos hablando de un problema tridimensional, ponerlo en dos dimensiones. Y el perfil hidrodinámico va a estar conformado tal como lo vemos ahí. Entonces, tiene un comportamiento similar en la parte superior y un comportamiento similar en la parte inferior. Ese perfil hidrodinámico estaría conformado tal como lo podemos observar ahí. En esta región es la región donde el fluido todavía no está alcanzando su velocidad, su completo desarrollo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar cuándo alcanza el completo desarrollo y qué características se podrían medir a partir de eso. Veamos o analicemos un poco los efectos hidrodinámicos. Tenemos un flujo que ingresa al canal o un channel flow o a una tubería. En este caso vamos a hablar de una tubería que tiene un radio determinado. Tal como lo vemos ahí, tiene un radio RO. Y a partir de la línea central, obviamente se mide la posición radial. Esto es lo que se conoce como el espesor de la capa límite hidrodinámica. Si se dan cuenta, lleva un momento en el cual se juntan. Y justamente en este punto en el que se juntan, alcanza el fluido a ser completamente desarrollado. El comportamiento del perfil de velocidad va cambiando. Si se dan cuenta al inicio, tenemos una velocidad uniforme, pero a medida que va ingresando, debido a que las velocidades en las paredes del material es cero, entonces comienza a comportarse de una manera diferente, hasta que al final, cuando está completamente desarrollado, alcanza un comportamiento parabólico. ¿Cuándo ocurre este desarrollo completo? Bueno, eso va a depender mucho de las propiedades del fluido. Especialmente a partir de lo que se conoce como el número de Raynors. Esta es la región que se conoce como la región de flujo de no viscosidad. Hablamos de que tenemos un perfil de velocidad que obviamente está en función de X y también está en función radial. Si se dan cuenta, varía la dirección radial, sin embargo, es simétrico con respecto a la línea central. Tenemos la región que se conoce como de capa límite, Bondi-Layer Region. Y además, habemos definido que a partir del punto donde alcanza o se encuentran los espesores de capa límite, tanto visto de la parte superior como visto de la parte inferior, se conoce como la región completamente desarrollada. Como ya mencionaba hace un momento, la región completamente desarrollada permite que tengamos un perfil de velocidad parabólico. Antes de este punto donde se encuentran las capas límites, se conoce como la región de hidrodinámica de entrada. Similar a este análisis que tenemos en efecto hidrodinámico, también hay un efecto térmico. Entonces sería bueno analizar qué ocurre con el comportamiento térmico. Uno de los problemas o dificultades que tenemos en este tema es que uno no puede trabajar con cualquier vector velocidad, porque aquí tenemos un vector u, acá tenemos un vector u que está en función de r y x, y acá lo mismo. Por lo tanto se habla de una velocidad promedio. ¿Cuáles vendrían a ser los efectos térmicos en una tubería? Cuando resolvemos problemas en una tubería, hablamos de que hay varias condiciones en el perfil de la tubería, en la parte exterior de la tubería. Siempre y cuando Prandel sea aproximadamente uno, este límite térmico de entrada, o el punto en el cual se alcanza el completo desarrollo, son similares, pero por lo general como son diferentes, el valor de Prandel va a tener, si el valor de Prandel es mucho mayor que uno, o es mucho menor que uno, eso va a depender de cuál es la relación entre el perfil térmico y el perfil hidrodinámico, tal como lo vimos en videos anteriores. Aquí tenemos que entra un fluido con una temperatura T, uniforme, sin embargo, tal como estamos observando aquí, esta TS de la superficie está mayor, por lo tanto comienza a aumentar. Nuevamente tiene que existir una simetría por la situación que estamos analizando, y el perfil de temperatura se va modificando a medida que va moviéndose tanto en X como en la dirección radial. Nuevamente hablamos de que la temperatura varía en función de la dirección radial. Hay dos tipos de condiciones que debemos analizar ahí, cuando tenemos temperatura fija, aquí dice TS mayor que la temperatura de entrada, debería ser esto. Por eso es que estamos hablando de que está en calentamiento, este tubo por el cual pasa el fluido, calienta el fluido, o tenemos la condición de calor uniforme. Entonces esa temperatura, o ese perfil de temperatura, también se va a comportar de acuerdo a lo que tengamos ahí. Esta es la temperatura inicial con la que ingresa el fluido, temperatura uniforme, de alguna manera logran que la temperatura del fluido sea uniforme, y también definimos de que la temperatura de la superficie, si bien es cierto, es mayor que la temperatura uniforme, de entrada, comienza a modificar este perfil de temperatura. Este perfil de temperatura comienza a modificarlo, y a medida que vamos avanzando en X, y avanzando en el tiempo, el problema hace que las curvas comiencen a ser mucho más parabólicas, y comienza a perderse el efecto de las paredes que tenemos aquí, en cuanto al comportamiento curvo. La región antes de que las capas límites se encuentren, se conoce como la región de entrada térmica, y justamente en el punto donde se encuentra en las capas térmicas, y a partir de ese punto se dice que es la región completamente desarrollada. Un análisis un poco más detallado del perfil de velocidad. Entonces aquí hemos puesto una gráfica en la cual ustedes pueden identificar que el perfil de velocidad cambia en función de X. Hemos puesto de que la región de entrada hidrodinámica ocurre justamente en el punto donde las capas límites hidrodinámicas se encuentran, tanto la superior como la inferior, y a partir de aquí en adelante se conoce como la región completamente desarrollada hidrodinámicamente. Esto es cuando el comportamiento del fluido sigue siendo un flujo laminar. A partir de cierto límite, que ya lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva, vamos a ver de que el fluido deja de ser laminar y puede convertirse en turbulento bajo ciertas condiciones. Tenemos que aquí en la región del flujo irritacional y rotacional, la parte central, tenemos la capa límite de velocidad, el perfil de velocidad en desarrollo, si se dan cuenta, primero es plano, y luego comienza a modificarse debido a las velocidades cero que tengo aquí en los extremos. Y también es importante aquí analizar o decir que esta velocidad promedio a partir de ahora la voy a llamar un sub-m para poder hacer el análisis de correlaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos definir primero el Reynolds, aquí la longitud característica que vamos a tener que utilizar es el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería, tenemos la densidad, tenemos la velocidad promedio que la tenemos que determinar de alguna forma, o la velocidad media también se conoce, y la viscosidad. Esa longitud característica también es en función de lo que se conoce como el diámetro hidráulico. Ya vamos a definir más adelante el diámetro hidráulico. La velocidad, o en función del radio, en la posición radial, se la puede calcular como la velocidad máxima. Ya vamos a ver que la velocidad máxima de una tubería es igual a dos veces la velocidad promedio, es decir, el doble. Es un parámetro diferente cuando tienen placas planas, en placas planas es tres medios. Y está en función del radio, del radio. Esta es función de radio cuadrática, por lo tanto tienen una función cuadrática que ven ahí. Había mencionado de que para el fluido que ingresa, una de las propiedades que más van a utilizar acá en este tema es el flujo másico. Esto es kilogramos por segundo o cantidad de masa por unidad de tiempo. Tienen la densidad, tienen la velocidad y tienen el área de la tubería o área del conducto que vendría a ser el área que tendríamos en esta parte de aquí. La parte del área o sección transversal que tendríamos aquí. Mucho ojo con esa área. Es la sección transversal y no el área superficial. Asimismo, como les mencioné, el diámetro hidráulico vendría a ser un parámetro a calcular sobre todo cuando quieran calcular el Reynolds de no una tubería circular sino de una tubería que tenga componente o área de sección transversal cuadrada o rectangular o triangular incluso. Entonces, el diámetro hidráulico siempre lo van a poder calcular como cuatro veces el área del conducto dividido para el perímetro de ese conducto. ¿Qué parámetros adicionales se deberían considerar? Bueno, los parámetros adicionales que deben considerar es el Reynolds. Vamos a decir que es laminar cuando el reino sea menor a 2.300 y turbulento cuando sea mayor a 10.000. O sea, a partir de eso ustedes van a tener que considerar las correlaciones que vayan a utilizar en la resolución de problemas. Una variable también que es importante para poder calcular es la longitud de entrada. Esa longitud de entrada va a depender si el flujo es considerado como laminar o turbulento. Si es laminar el flujo hidrodinámico se lo calcula aproximadamente como 0.05 el Reynolds por el diámetro del tubo y la longitud de entrada térmica la van a calcular similar pero multiplicada por el número de Prandtl. Es decir, la longitud laminar de entrada térmica es Prandtl por la longitud hidrodinámica. Es importante también conocer aquí de que estas correlaciones que están propuestas no son fijas en la actualidad si bien es cierto lo van a encontrar en el texto en la actualidad mucha gente sigue investigando el tema sigue analizando cuál es la longitud de entrada adecuada por eso es que ponen una aproximación se la aproxima de esa forma. Mientras que para el fenómeno T turbulento simplemente se le aproxima 10 veces el diámetro del tubo ahí se considera que los flujos están completamente desarrollados. Algunos otros de los parámetros por ejemplo aquí podríamos calcular lo que se conoce como la caída de presión la caída de presión va a depender para una longitud de un tubo determinado el factor de fricción la longitud del tubo el diámetro la densidad del fluido la velocidad media al cuadrado y todo esto dividido por 2. Asimismo a partir de la caída de presión ustedes pueden calcular o diseñar cuál vendría a ser la presión o la potencia que requieren de una bomba conociendo el flujo también el caudal que tengamos ahí. ¿Cuánto vale ese factor de fricción? Eso va a depender mucho de si el flujo es laminar o es turbulento. Cuando es laminar completamente desarrollado en un tubo circular el factor de fricción se aproxima a 64 dividido para reinos. sin embargo puede definirse con otras variables dependiendo de lo que se conozca en el problema que estamos analizando. Asimismo el número de núcle recuerden que para poder determinar el flujo de calor el flujo de calor de acuerdo a la ley de friamiento de Newton es igual a h por delta t sin embargo para determinar h que es variable hablábamos de un h normalizado pero para el h global necesitamos el núcle global estos son el núcle global para una tubería circular laminar completamente desarrollada tendríamos el flujo de calor constante el núcle se aproxima a 4.36 y cuando TDS es constante se aproxima a 3.66 importante mencionar de que estos valores de 4.36 y 3.66 son cuando el flujo está completamente desarrollado y al inicio a la entrada estos núcle son diferentes pero solamente al inicio el resto entonces se podría aproximar a estos valores que tenemos ahí con eso podríamos dar por terminado la parte del cierre de contenido si tienen alguna pregunta podríamos discutirla pero por el momento quisiera que quede claro al menos esta parte teórica para poder discutir un poco más y poder resolver unos cuantos problemas no 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 Gracias.